Nosotros finalmente estamos listos para la contienda, para llevar a cabo esta, a celebrar esta elección interna para renovar la dirigencia y esperaremos los tiempos nada más. Pero ya sabían de antemano, ¿no? Había la posibilidad que estaban tres impugnaciones y estábamos esperando nada más la resolución, ¿no? A favor o en contra. ¿Y esto no afecta el proceso? Pues no, digamos que no ayuda, no ayuda a este tipo de situaciones, sin embargo creo que el PAN es mucho más que cuestiones de forma, cuestiones menores, no hay una situación de, pues un conflicto hacia adentro, simple y sencillamente es una cuestión de forma que fue presentada, se va a reponer, se va a celebrar la elección y no va a pasar menos. Ya, pues es un proceso federal, electoral. Posiblemente sea después de los procesos federales, posiblemente sea. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.